Vas a pagar el daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa Vas a pagarme todo Y llorarás, pero no soy culpable Culpable es tu dañino amor Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Si te preguntan por ti Y que nada sabes Si te preguntan por ti Yo nada diré, pero no soy culpable Que a ti te borró, que a ti te borró Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Sabes amor? Y una más Te lo digo yo Baila Baila Por amor Me buscarás, pero será muy tarde Es otro mi destino Como te hablo y te olvidaré Vas a saber lo que duele la angustia Lo que destroza el corazón Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa ¡No! No me digas que no No me digas que no No me compones Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Llorarás inconsolablemente Llorarás inconsolablemente Llorarás inconsolablemente Llorarás inconsolablemente